bienvenidos a un nuevo programa desde green aquí estamos en una edición muy especial con mucha información último programa del mes de agosto y tenemos mucho golf para compartir con ustedes por eso ya te mostramos el adelanto del programa de hoy auspicia este programa heladería la veneciana hoy en desde green te mostramos los clips de los clubes de golf de mar de plata y miramar con toda la información conocemos las novedades en palos de golf en una nota con javier martínez a modo de previa de lo que se viene en el pija y tour recordamos las definiciones de los playoff de la fedex cap del año pasado y en nuestro bloque conociendo canchas recorremos toda la región de andalucía en españa con sus hermosos campos de golf aquí comienza desde green décima temporada comenzamos hoy nuestro programa desde el club mar de plata golf los acantilados que fue sede del 24 27 de agosto de los juegos mundiales para trasplantados por suerte se pudo jugar con normalidad más allá de la lluvia que tuvimos el pasado fin de semana y también en la madrugada del miércoles por esas cuestiones climáticas a las que hacemos referencia es que el fin de semana del 22 y 23 de agosto hubo muy poca actividad en las canchas de golf e incluso algunos torneos se suspendieron como por ejemplo el de la escuela de menores de acantilados que debió posponerse más allá de eso créanme que hoy tenemos un muy lindo programa con mucha información de torneos que se vienen y con bloques especiales volviendo los próximos torneos para acantilados este fin de semana 29 y 30 de agosto se jugará la copa leftal abram a 36 hoyos medal play tal como lo dijimos la semana pasada acantilados será sede también de una nueva fecha del ranking de menores de la federación marisierras dicha fecha se disputará el 20 de septiembre con menores con y sin handicap nacional y recordamos que en acantilados continúan los torneos abiertos para damas a 12 hoyos los días miércoles y que los viernes hay tarifas promocionales para todos los que deseen ir a jugar los que quieran comunicarse para obtener más información lo pueden hacer llamando al 467 2500 reiteramos 467 2500 además en acantilados se ha confirmado la fecha de una nueva edición del abierto de damas maría elisa el furiere los días de competencia serán 15 y 16 de octubre con entrega de premios y servicio de lunch y hay una muy buena noticia para el golf de mar de plata porque finalmente tiene fecha el campeonato mar platense de golf se jugará el fin de semana 21 22 y 23 de noviembre a 54 hoyos medal play con premios en todas las categorías el campeonato mar platense es un torneo abierto para todos los golfistas de la ciudad se juega de manera simultánea en las canchas de sierra de los padres acantilados y playa grande un día en cada cancha según la categoría con hándicap ahora vamos a compartir con ustedes una nota con javier martínez dedicada a quienes están comenzando a jugar al golf y quieren adquirir su primer juego de palos nuevamente lo venimos a visitar a javier martínez porque hay mucha gente que está empezando a jugar al golf en las escuelas tanto de camet como de sierra los padres y de los otros clubes escuelas de iniciación para los que quieren conocer el golf y a muchos les pasa que por ahí les cuesta tener que comprar un palo de juegos nuevos y bueno javier me parece que vos tenés una buena posibilidad para brindar bueno qué tal matías si saludamos a todos los golfistas de la zona como siempre bueno sí y esta oportunidad vamos a presentar los juegos en combo los famosos palos de tienda o palos en set que vienen completos hay de primera y de segunda línea esto es recomendable para el jugador que está recién iniciando tomando las primeras clases a veces por el jugador no se anima a venir al local a preguntar por palos por ahí la mayoría piensan que es sólo para jugadores profesionales o que jugadores ya más adentrados en el tema la verdad que tenemos para todos los jugadores hay jugadores en combo como dijimos recién son palos especiales que vienen ya diseñados para la persona que está recién iniciándose los palos vienen con varas muy flexibles vienen con varas livianas los juegos de hierro sentan están compuestos desde el hierro 6 en adelante los hierros largos se suplantan con híbridos vienen con maderas drive battery bolsa es una muy buena opción para el jugador que se anima allá a hacer la primer compra de juegos de palos tiene para los primeros cinco años tranquilamente para poder empezar a jugar en las canchas bueno y esto es importante porque además es una posibilidad mucho más económica sobre todo para alguien que está recién comenzando a jugar claro por ahí la primer compra si siempre tienen los juegos de primera línea como son las marcas de callaway taylor made titlis comprar un juego de de primera línea al principio puede ser un poco más caro para el que no tiene ningún palo esto es una muy buena opción para el que está recién comenzando uno al principio se compra un juego de estos tiene para los primeros años dependiendo siempre de la constancia con la que practique no bueno y después se va suplantando un drive una madera el pattern pero ya en principio cuenta con todo el equipamiento completo bien ya lo hemos charlado en otro momento cuando hablamos sobre todos los drive que cada palo está pensado en algún tipo de físico y de swing de cada jugador lo increíble es que acá se esté pensando también el jugador que recién está aprendiendo y que obviamente va a ir cambiando el swing pero sin embargo hay un tipo de palo para ese tipo de jugador sí sí por supuesto todas las marcas de primera y de segunda línea trabajan palos en general para el jugador que recién arranca o para el jugador que tiene un ya un ritmo de swing un poco más rápido vienen con varas acero y varas de grafito hay palos de dama y de caballero también y hay dos líneas de palos que vienen así en combo los más económicos que son los power build y después están los callaway también callaway ya viene con una mejora en la calidad de materiales y viene con palos extra viene con un híbrido más y un hierro más bueno acá estamos hablando de palos nuevos pero también aquí tienen la posibilidad de darle palos usados aquellos que están buscando incluso eso porque están recién sabiendo si les gusta o no el golf bueno pueden encontrar ese tipo de palos también tal cual bueno contamos con los palos usados en primera y segunda línea con palos sueltos muchas veces el jugador que está recién tomando las primeras clases no necesita por ella al principio un juego de palos completo la primera opción sería comprar algún palo usado o algún palo nuevo suelto y después bueno ahí sí animarse a comprar ya el juego completo bien sabemos que ustedes siempre tienen una atención muy importante con la gente de nuestro programa la gente que mira desde green contar a la gente con qué ofertas se pueden encontrar cuando vengan aquí nombre nuestro programa bien nombrando el programa tienen sobre los palos nuevos un 20 por ciento de descuento o la posibilidad de abonarlo al precio de lista hasta seis cuotas sin interés con tarjeta visa o mastercard bueno javier como siempre muchísimas gracias por mostrarnos esto y sobre todo para dárselo a la posibilidad a aquellos que están aprendiendo a jugar al golf así que muchas gracias bueno gracias a vos matías el golf center encontrará los últimos modelos de palos pelotas carros bolsas e indumentaria de golf golf center guemes 3319 teléfono 486 4555 pensó en un postre heladería la veneciana postres helados elaboración artesanal alberti 2059 delivery 0800 333 8596 elegís fotografía elegís fotos nino cámaras accesorios gigantografías fotos regalos todo lo que imaginas con tus fotos y más en el mejor laboratorio de la ciudad encontrarnos en www.fotosnino.com o en facebook fotos nino sabemos de fotos asesor de seguros mario bollini seguros para casas comercios consorcios autos combis y micros de corta y larga distancia también transporte escolar atención personalizada y durante las 24 horas acercate a la oficina en 3 de febrero 3611 o llama al 474 7833 descubrí en argemar los nuevos y exquisitos productos elaborados artesanalmente bajo estrictas normas de calidad locales renovados y con la cordial atención que nos distingue especialidades para todos los gustos argemar desde 1983 la granja de mar del plata sanremo hoteles en buenos aires cariló mar del plata pinamar san clemente destinos en brasil sanremo canas vieiras y camboriú en uruguay sanremo periápolis y punta del este www.sanremohoteles.com en el mundo En el Cardón Miramar Links continúan jugando C torneos los fines de semana y además el campo de juego permanece abierto durante toda la semana para que los golfistas puedan darse el lujo de jugar en un verdadero link escocés a muy pocos kilómetros de Mar de Plata El club fue designado por la Federación Manisierras como sede de la tercera fecha del ranking de mayores a disputarse el sábado 26 de septiembre La segunda fecha se jugó el pasado domingo 23 de agosto en el Valle de Tandil Golf Club donde resultó ganador en la categoría principal de caballeros Sergio Arenas del Tandil Golf Club Para los menores las fechas son las siguientes Este fin de semana 29 y 30 de agosto se jugará el campeonato regional de menores en Villa Gesell Golf Club y el 20 de septiembre la séptima fecha del ranking de menores en acantilados y recordamos que la fecha del Inter Club Regional es 5 y 6 de septiembre en Necochea Golf Club Mucha actividad la que se viene para los clubes de la Federación Regional de Golf Manisierras Queremos informar que un grupo de aficionados de golf que están empezando a jugar gracias a las escuelas gratuitas de Sierra de los Padres y de la Federación en Camet han organizado un torneo para nuevos jugadores con y sin handicap a disputarse en Marashui el día domingo 6 de septiembre Será con salidas simultáneas a las 9 de la mañana y luego habrá un almuerzo y entrega de premios Ya no hay lugares para jugar porque el cupo era limitado teniendo en cuenta que Marashui tiene solo 9 hoyos Igualmente quienes quieran agregarse al grupo lo pueden hacer a través del Facebook Unidos por el Golf Llega el momento de viajar a través de nuestro bloque Conociendo Canchas Hoy nos vamos hasta Andalucía España para descubrir hermosos campos de golf Andalucía Andalucía es destino de golf Aprovechando la peculiar orografía del terreno se pueden encontrar campos con diseños singulares La riqueza patrimonial de Granada sobresale en la Alhambra A lo lejos Sierra Nevada Deleitarse de los paisajes de este parque natural es posible mientras golpeamos nuestra pelota de golf Y del disfrute de la montaña al de la costa tropical que abre sus brazos a los jugadores que deseen saborear los placeres de esta tierra El manto verde del olivar pone color a la provincia de Jaén Jaén es tierra de historia y también es tierra de golf En los campos de juego de la zona sus calles se encuentran delimitadas por la vegetación autóctona y su carácter ambiental demuestran el compromiso por una calidad sostenible en estos espacios Córdoba retrata a la mujer en el Museo de Julio Romero de Torres Como en una pintura llena de tonos verdes y ocres encontramos otro de los campos de juego andaluces que nos pone en contacto con los encantos de Sierra Morena El Guadalquivir avanza incesante A su paso deja conventos e iglesias y la Giralda balanceándose al viento de la historia Sevilla Arte en esencia pura Algo que podemos encontrar en las instalaciones deportivas de sus clubes habilitadas para el esparcimiento de los golfistas El descubrimiento de América se vive intensamente en Huelva Sus kilométricas playas nos invitan al descanso De esta forma para continuar disfrutando del sosiego absoluto nada mejor después de ejercitar este deporte que tomar un refresco admirando sus parajes naturales La diversidad de civilizaciones 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 Un universo cultural al alcance de todos Los campos de golf de esta provincia son el marco preferido para los jugadores profesionales Málaga Capital de la Costa del Sol Vio nacer a su hijo predilecto Pablo Ruiz Picasso El aeropuerto internacional malagueño recibe cada año un gran número de visitantes atraídos por el sol y también por la suntuosa localidad de Marbella una de las cunas del golf de nuestra comunidad Como complemento a la oferta de 85 campos que brinda nuestra región Andalucía garantiza una estancia de calidad De esta forma para la práctica del golf contamos con terrenos de juego configurados por los mejores diseñadores así como escuelas de aprendizaje en las que poder iniciarse en este deporte Andalucía es golf En el cierre de los Padres Golf Club se viene un fin de semana muy especial porque este 29 y 30 de agosto se jugará el torneo aniversario con la Copa Challenger Manolo Nicolás al mejor neto general y premios en todas las categorías Luego, los tres primeros fines de semana de septiembre se jugarán torneos a 36 Hoyos Medal Play El viernes 25 de septiembre se jugará el tercer abierto de damas con salidas simultáneas a las 11 de la mañana y habrá desayuno antes de jugar y entrega de premios con té y merienda al finalizar el evento Nuevamente cuenta con el apoyo de Heladería La Veneciana por lo tanto habrá muy buenos premios en cada categoría además de premios especiales como Best Drive y Approach Los precios para inscribirse son 150 pesos para socias 180 pesos para jugadoras de acantilados Mar del Plata Golf Club y clubes con convenio y 240 pesos para visitas Quienes quieran inscribirse ya pueden comunicarse con la Secretaría Deportiva del Club llamando al 463-0062 Reiteramos 463-0062 Luego, el 26 y 27 de septiembre se jugará el torneo Peña a los Amigos la agunidad de tres jugadores eligiendo la mejor pelota por hoyo con entrega de premios y un importante sorteo entre los jugadores presentes de un Drive y un híbrido Cleveland Y en noviembre se jugará por supuesto el tradicional Tide Oro que también ya tiene fecha confirmada para su edición número 60 Será el fin de semana 7 y 8 de noviembre Y reiteramos que para el fin de semana 21, 22 y 23 de noviembre se jugará el Campeonato Mar Platense a 54 Hoyos Medal Play con premios en todas las categorías El Campeonato Mar Platense es un torneo abierto para todos los golfistas de la ciudad Se juega de manera simultánea en las canchas de Sierra de los Padres Acantilados y Plaza Grande un día en cada cancha según la categoría con Handicap Así que hay que agendarse esa fecha para vivir uno de los torneos de golf más importantes que tiene la región Y recordamos que en Sierra de los Padres Golf Club continúa funcionando la escuela de menores y la escuela de principiantes de todas las edades de manera gratuita Funciona los días sábados y domingos de 10 a 11 de la mañana en el predio que se encuentra al costado de la entrada al barrio residencial de Sierra de los Padres En el próximo bloque nos queda el clip de Playa Grande y te vamos a mostrar las definiciones de los play-offs de la FedEx Cup del año pasado a modo de previa de lo que se viene para el PGA Tour El Golf Center encontrará los últimos modelos de palos pelotas, carros, bolsas e indumentarios de golf Golf Center Güemes 3319 teléfono 486-4555 Pensó en un postre Heladería La Veneciana Postres helados Elaboración artesanal Alberti 2059 Delivery 0800-333-8596 Descubrí en Argemar los nuevos y exquisitos productos elaborados artesanalmente bajo estrictas normas de calidad locales renovados y con la cordial atención que nos distingue Especialidades para todos los gustos Argemar Desde 1983 La Granja de Mar del Plata La mesa está servida Conservas Mariquiare Naturalmente Marplatenses Probaste sardinas sin sal Mariquiare Pedilo al 0223-489-5242 Último bloque del programa de hoy y lo comenzamos desde el Mar del Plata Golf Club Este fin de semana 29 y 30 habrá torneo solo en Cancha Nueva Tulsa Será una competencia a 36 Hoyos Medal Play con el nombre de Día del Abogado Queremos recordarte que todos nuestros programas anteriores ya están subidos a internet Podés encontrarlos en el canal de Youtube que lleva el nombre del programa desde Green o en el Facebook del mismo nombre donde también actualizamos información de los torneos que se van confirmando Por suerte esto indica que tendremos muy buenos torneos de golf en la región durante la primavera entre ellos nada más y nada menos que el Campeonato Marplatense que se organiza de manera conjunta entre los tres clubes de golf de la ciudad Por estos días se está jugando el primer torneo de playoff de la FedEx Cup en el PJ Tour Son cuatro torneos de playoff en total que terminarán consagrando a un campeón que obtendrá el premio de 10 millones de dólares Para clasificar a esos playoff se tienen en cuenta todos los torneos regulares del año en el PJ Tour y solo acceden a esta primera etapa los 125 mejores golfistas del año Para la próxima semana quedarán solo los 100 mejores luego los 70 mejores y llegarán a la gran final solo los mejores 35 A modo de previa queríamos hoy recordar cómo se definieron cada uno de esos playoff el año pasado y cómo se consagró el campeón de la FedEx Cup 2014 mientras esperamos la consagración de quien será el nuevo campeón de la FedEx Cup 2014 Durante toda la temporada los mejores golfistas del mundo jugaron distintos torneos cada semana con vibrantes definiciones buscando no solo el puesto número uno en cada competencia sino también sumar una buena cantidad de puntos para posicionarse en el ranking de la FedEx Cup Cada torneo dio puntos según la posición que consiguieron los golfistas y así se determinó quiénes eran los 125 mejores jugadores que entrarían en los playoff luchando por esa ansiada copa y también por el premio mayor de 14 millones de dólares El primer playoff como todos los años fue el torneo de Barclay del 21 al 24 de agosto donde compitieron los 125 mejores en Richmond Country Club en New Jersey todas las miradas apuntaban a Rory McIlroy que venía de ganar dos major seguidos con el abierto británico y el PGA Championship Sin embargo otros jóvenes golfistas realizaron muy buenas vueltas y se transformaron en los protagonistas de la definición pero fue el golfista estadounidense Hunter Mahan quien se llevó el primero de los playoff El segundo playoff era el Deutsche Bank donde solo competirían los 100 mejores la sede del torneo el espectacular campo del TPC de Boston la expectativa iba en aumento y otra vez aparecían nombres en la definición que no estaban en los planes de nadie como Russell Henley Jeff Ogilvy Billy Horssell y John Sheldon pero en un final lleno de emoción el joven Chris Kirk demostró que tenía temperamento para no caer en los momentos importantes Kirk terminó ganando por dos golpes de diferencia y así se quedaba también momentáneamente con el primer puesto del ranking de la FedEx Cup El tercer playoff se jugó del 4 al 7 de septiembre con el BMW Championship en Cherry Hill Country Club ya quedaban solo los 70 mejores y ahora sí aparecía la mejor versión del nor-irlandés Rory McIlroy el mejor golfista del mundo el español Sergio García parecía que también podía entrar en la pelea pero aparecía un tal Billy Horssell que la semana anterior había desperdiciado una gran chance de entrar en el desempate con Chris Kirk pero esta vez no ocurrió lo mismo Horssell terminó jugando espectacular y ganó el BMW Championship y ahora a solo una semana de culminar la FedEx Cup era el nuevo líder del ranking así llegamos a la final de la FedEx Cup con el torneo Tour Championship en Atlanta solo jugaban ya apenas los 30 mejores golfistas el premio en juego ahora era de 14 millones de dólares para quien ganara el ranking había 5 jugadores que si ganaban el Champions Tour se quedaban además con la FedEx Cup por ser los ganadores del ranking anual entre ellos el gran candidato era el nor-irlandés Rory McIlroy que llegaba el último día como puntero junto al norteamericano Billy Horssell pero en la última ronda las cosas no salieron bien para McIlroy así todo quedó a favor de Billy Horssell quien había clasificado los play-offs de la FedEx Cup en el puesto 69 todo cambió en tres semanas Horssell fue segundo en Boston ganador en Denver y si ahora ganaba en Atlanta sería el campeón del ranking anual de la FedEx Cup y así embolsaría el suculento premio de 14 millones de dólares tal como ocurrió la semana anterior Horssell no titubeó y ganó este torneo del Champion Tour y así se convirtió en el brillante campeón de la FedEx Cup 2014 de esta manera vamos llegando al final del programa del día de hoy esperando que hayan disfrutado tanto como nosotros nosotros ahora nos despedimos le deseamos a todos ustedes que tengan una muy buena semana y la semana que viene ya saben los esperamos aquí en Desde Green que le vaya muy bien chau Auspicio este programa Heladería La Veneciana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!